La Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, que tiene su sede principal en la ciudad de Bogotá, entregó a la Escuela de Policía Simón Bolívar del Corazón del Valle en el auditorio de Confandi una presentación llena de música instrumental para expresar el festejo por los 60 años de la institución. La Orquesta Sinfónica entregó a los espectadores música universal y colombiana en el marco de la celebración de los 60 años de la Escuela de Policía Simón Bolívar. Una orquesta que fue fundada el 14 de marzo de 1912, llevamos 107 años haciendo música, llevando un mensaje de paz, de amor, de reconciliación, de fe, de esperanza y queremos traer a toda la ciudadanía de la ciudad de Tuluá. Nuestra música y nuestro quehacer diario, representado en varias obras. Los integrantes de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional, además de acercar las mejores piezas musicales a la ciudadanía, también son oficiales que prestan su servicio en pro de la seguridad y la sana convivencia. Nuestra institución quiere recalcar en la policía esa parte cultural, esa parte humana que también tenemos nosotros los policías. Claro que nosotros no estamos dedicados 100% a la música, también hacemos servicios de policía. La policía siempre ha pensado en que se debe humanizar a la policía con la ciudadanía. Nosotros también somos ciudadanos y a través de la música se puede llegar a la ciudadanía y se puede cambiar un poco la imagen que tienen represiva de la policía. La Orquesta Sinfónica espera haber entregado la mejor música para celebrar el sexagésimo aniversario de la Escuela de Policía Simón Bolívar.